¿Qué pasa, maquina? Soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Un nuevo vídeo esta vez de dando vueltas en mi caballo en círculo para que se mare de Minecraft. Un día más, un día menos y, como dije ayer, un día intermedio. Seguimos donde lo dejamos el día anterior, en el cual habíamos llegado a este poblado luego de perder todas y absolutamente mis cositas. Lo perdí todo, pero encontré un pueblo muy amado, el cual voy a hacer un checkpay. Porque voy a ponerle pueblo salvador, el cual ya dije que cuando tengo una casa pienso traérmelos a todos. Y hay un mercader que ya estuve mirando. Voy a enseñarlo, pero no tiene nada muy interesante, la verdad. No tiene huevo de araña, que esto no lo voy a comprar yo. Y no voy a comprar un alium o una flor silvestre porque tengo una esmeraleta nada más. Así que, caballero, muchas gracias por su oferta, pero no la quiero. Me he hecho un escudito y también he hecho una rienda con una valla. ¿Para qué? Pues porque hoy toca un poquito de investigación y a ver si puedo encontrarle un sitio para hacer mi casa, mi futura y hermosa casa. Así que estamos en este punto, ¿vale? Quiero ir por aquí, ir a esta casa, de aquí investigar esta cosa que no sé qué es y de aquí investigar esto. Y mientras, luego encontrarle un sitio donde hacer mi casita. Espero encontrarla hoy, si no, me va a dar algo. También tengo un mapa que podemos verlo en otro episodio y llegar hasta el punto. Estamos bastante lejos, pero bueno, podemos llegar hasta ahí y ver qué es. Porque no sé ni si... ¿A qué dirección está? Creo que hay una cosa, que puedes agrandar los mapas o algo así. Bueno, comenzamos con la aventurita. Mi caballo no quiere pasar. Me da miedo el agua. Es un poquito guarro, la verdad. No se quiere bañar. Aquí hay un montón de ovejas. Qué raro. Justo cuando necesito yo ovejas. Aparecen ovejas. Cuando las necesito. Aparecen. Y empujamos al caballo. Ah, no. Mentira. Si tengo la rienda. Vamos. Olé, por fin. Es que lo estaba viendo y dije, vale, necesito algo. Con el que pueda llevar a mi caballo y dejarlo en los sitios. Porque claro, si me voy a meter a una mazmorra o una dungeon, pues no quiero dejar a mi caballo ahí, ¿sabes? Ahí a la intemperieca. ¿Sabes dónde se va? Quiero pues tenerlo bien amarrado un poco en corto. Y ahí hay un aldeano malo. Esos fueron los que me reventaron. Caballero. Caballero. Espérate. ¡Caballero! Caballero, no quiero volver a morir, ¿eh? Caballero, no quiero volver a morir. Vale, bien hecho. Tengo carne de un hombre. Qué susto. Mira, bambú. Vale, vamos, caballito. Sube. Sube, vamos. Tú puedes. Mira, que tú saltas mucho. Ahí está. Ahí está. No salta. Porque aquí había un villager de eso. No sé. Pero bueno, la casa que yo quiero ir, de hecho, está para este lado. A ver qué es. Porque como aquí hay de todo, en el mod que metí hay como un poco de todo, pues, me da un poco de curiosidad. Que hay, veo enemigos, ¿eh? Veo enemigos alrededor de la casa. Esto no es para nada buena señal. No quiero volver a morir. Debería sentarme y buscar diamantes. Vale, esta es la casa. Pues mira, yo hago... ¡Alberto! Quédate aquí. ¿Veis? Y ahora como. Y no tiene pinta de que haya enemigos, la verdad. Hola. 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 Vale. Tenemos papel. Tenemos esto. Tenemos esto. Cogemos esto prestado. Esto ahora lo metemos ahí. Un casco. Maldición de desaparición. Destruye el objeto encantado si mueres con él en tu inventario. Bueno, se me va un poco igual. Protección tras posiciones. Cuatro. ¡Ostras! Oye, esto es muy buen encantamiento, pero no sé si yo podría cogerlo. Ah, es verdad. Recordemos que hice... Volví a hacer la maleta. Que se me está llenando, de hecho. Tengo que buscar una casa, ¿eh? Yo no puedo seguir... Yo no puedo vivir así. No puedo vivir con este sufrimiento. Yo tengo lana aquí. Esto lo voy a tirar fuera. La comida aquí no la voy a cocinar ahora. Más comida. Más comida. Soy, vamos, el comidista. Llamaban. Este carbón lo voy a poner, pues, por aquí. Que tengo muchas cosas, ¿eh? Que no voy a ir tirando porque si no se me va a llenar la maleta. ¿Esto ya está? ¿Esto es lo que hay? ¿Esta casa? Ah, que aquí hay un spawn. ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Eh, podría ser una granja aquí de spawn, ¿no? Voy a dejarlo así. Ah, mira. Tela araña. Esto me viene genial. Porque siempre necesito... Antes estaba intentando encontrar arañas, pero no las he encontrado. Bueno, sabemos que por aquí hay un spawn. Así que si necesitamos experiencia, qué mejor que venir aquí. No, tampoco había... Ay, mi espada. Tampoco había gran cosa. La verdad. Corrente de hierro, no me hacen falta. La carne tampoco. Y lo otro me lo guardo. Pues tampoco había aquí mucha, mucha cosa, ¿eh? Vale, después de esto que encontré un sitio donde hacer la casa. Porque yo no puedo almacenar más cosas en la maleta. A ver. Vámonos a la siguiente sitio. Esperemos que haya algo más divertido. Parapam, parabom, parabom, pam, 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 pam. Parapam, pam, 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 pam. Pongo entre árboles y no puedo pasar. Vale, ahora hay una zona de praderita. Esta casa, la verdad, es que me esperaba un poco más. O sea, un poquito más de pelea o algo, pero... Un poco de excepción. Vale, por aquí hay otra cosa. No sé exactamente qué es. Aquí los vacas. Está aquí arriba, de hecho. Si veis que se le ha caído un poco es porque está cargando los FPS, ¿vale? Mi ordenador es más o menos, pero tampoco es el mejor ordenador de la historia. Aquí. A ver, no, no, no. Quédate aquí, quédate aquí. ¿Sabéis esto? ¿Me puedo subir encima de esto? ¿Era no? Ah, no. Hay una cosa que creo que me podía subir encima. Entro por arriba como si fuera... Ah, sí, escucha el de anos. ¿Entro por su casa? ¡Hola! Uy, mapa y papel. Hola, y mapa en blanco. Me sirve, me sirve. Y más comida. Y un libro. Yo me llevo todo, ¿eh? Aquí no hay que desperdiciar nada. Ah, pero estos son aldeanos... Aldeanos, ¿sabes? Los normales. ¿Qué es este lingote? Ventium. ¿Y para qué es esto? Portapiedras. Lijeras de Ventium. Alforjas de camello. Un yunque. Es como hierro. Yo no sé qué se puede... Tarta de cereza. Caja de herramientas. Cubo de Ventium. Raro, ¿no? Una pequeña vara caliente y roja. ¿Cómo? Bueno. Eh, no. Tengo mucha comida. Tengo muchas cosas. Tengo problemas en la vida. Vale. Aldeanos. Los escucho, pero no los veo. Hola, caballero. Uy, uy, pero usted tiene una cara rara, ¿eh? Un libro y me da un diario azul. Mechero ligero. Ay, pero si me acaba... Le robó un... Digo, no le robé. Había casualmente un libro en el suelo. Caballero, caballero. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Un diario. Menudo ofertón. ¿Eh? Una pestaña en tu inventario. ¿Esto? ¿Así es en el company in the journey? ¿Es esto? Ah, los portales. ¿Cómo vamos de portales? ¿Entrán en el inventario? The portal is made of turquoise stone bricks and can be light with a steel lictor. Hola, hola. Que esto pase portales. A otros mundos. Tenemos dos mundos. Tenemos el Everbright. Y el Everdown. Hola, qué chulo. Caballero, voy a dormir en su cama. Que se va haciendo anoche. Qué guapo. Caballero, quita, por favor. Que no, que no. Qué culpada. Mira, toma. A la desocupada. Lo siento, eh. Pero que me toque ahí, hombre. Oye, qué guapo, eh. Ahora no, pero cuando tenga mi casa sentada podemos hacerlo, ¿no? ¿Y este también es suyo, señor? Ah, mira. Está en la mesa esa, ¿no? Ah, está la pillé yo. Esta mesa de crafteo es diferente, ¿no? De arce. Ah, del material. ¿Por qué tiene tanta lana negra? Porrasito usted, eh. Oye, oye, qué chulo, eh. Y hay un poblado aquí. No lo puedo creer. Ay, ay, mi caballo que se me olvida. Vale, 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 vale. Oye, pues podemos dejar eso para cuando esté un poco asentado. Cuando pueda vengarme de allí será el momento para hacer el portal. Y tenemos dos dimensiones, o sea. Tenemos que ver una y luego ir a la otra. Es decir... Espectacular. ¿Caballo? Aquí está. Caballero. Déjeme decirle que esto es muy guapo. Vale, pues... Pues vamos al... Bueno... ¿Uno, y esto? Pero es que explorar es... ¡Dios mío! Es que explorar es... Vamos, meterme cada vez en más líos. Voy al pueblo. Es que el pueblo es muy grande. ¿Qué es esto que hay aquí? Acabo de ver a alguien. Ah, que hay gente aquí. Claro, claro. Mira, tremendo pueblo. ¿Qué es eso? Allí. Una columna. No, no, no. El pueblo lo dejamos para otro día. Porque si no me voy a pasar el... O sea, me voy a pasar todos los episodios explorando. No, no, no. Mira, yo sé que si voy aquí hay cosas. Quiero ir aquí porque es lo que dije. Luego de ahí voy a buscar un sitio para hacer la casa. Y cuando yo haga un sitio para hacer la casa, hago un poquito una base. Ya luego la casa la hago yo aparte. Hago yo directos, así y tal, recolectando las cositas. Y capaz que en algún episodio las termine un poco. Y este pollo es negro. Esto es carne normal. Sí. Primero vamos a ver esto. Y lo he dicho. De hecho, la casa la haré yo un poco más fuera de cámaras. Un poco más aparte. Se dice, ¿no? Como muy extreme. ¡Ay, que hay un hueco ahí! Casi me caí. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto da mal rollo, ¿eh? Bueno, a no ser que esto... Si esto no es muy épico... Le echo un vistacito al pueblo. ¿Lo? ¿Listo? Buah, aquí voy a tener que pelear, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde es la entrada? Aquí entras por la entrada. ¿Qué? ¿Qué? No hay entrada, ¿no? Es como... Es una iglesia. ¿Aló? Pasa el papacito. Ah, ¿esto cómo es? Lo de arena, pero de... 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 De roble. Porque hay unas construcciones así. En el desierto. ¡Hala, mira esto! Con qué trampas y todo, ¿eh? ¡Hala, aquí tiene veneno la flecha! ¡Ah, aquí estaba la entrada para que tú pisaras! ¡Oh, que es nuevo! O sea, que tengo que tener... Tengo que tener cuidado. Mira, esta cuerda me viene increíble. ¿Y esto qué son? Flechas, flechas... ¡Ostras! Estas flechas también me vienen espectaculares. Esto no lo necesito. Flechas me vienen increíble, ¿no? De veneno y de daño. ¡Ostras! Si es que no necesito yo construir nada. Si es que todo lo que necesito... Oh, no, no, no. Mira lo que tengo. Entonces, si esto es diferente... Aquí abajo se lo será también, ¿no? No será como... Como siempre que es. En el centro con TNT. Mira. La TNT. ¡Oh! Mira la TNT aquí. Hay que tener... Sumo cuidado, ¿eh? No puede caerse nada ahí abajo. Tiene pinta de que a la mínima... Esto explota, ¿eh? Me llamaban el desactivador de bombas. Vale. He roto el mecanismo. Y tenemos redstone. ¡No! Uf. Vale. Vale. Cuidado, ¿eh? Sin prisa pero sin pausa. Ah, esto es grava, ¿no? O arena. Vale. Vale, tenemos... Mira, 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 mira la TNT. Mira, 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 mira. ¿Esto qué es? Formigón. Vale, hay que asegurarse de que no hay más trampas. Antes de abrir los cofres. Porque no quiero que explote nada. Seguro que estos cofres tienen una trampa o algo por detrás. O debajo. No tienen nada. Vale, el primer cofre no tiene nada. ¿Aquí debajo qué hay? Creo que las trampas eran al caer nada más, ¿eh? A ver. Vale, no hay nada. Tengo muchas cosas en el inventario ahora mismo. Vale, jugosidad, jugosidad. Hay cosas en los cofres. Vale, vale. Tienen pinta de estar limpios, ¿eh? Además, yo desactivé la redstone, así que no debería pasar nada. ¿No explota nada? Vale. Vale. Propulsión acuática. Protección 4. Armaduras esmeraldas. Más armaduras de caballo. Buah, mi caballo va a salir. Popper. ¿Doble jump? ¿Qué? ¿Para qué sirve eso? Y oro. Vale, 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 vale. Vamos a tirar las cosas aquí que no queramos. Por cierto, esto es mucha madera. Mira, esto lo podemos tirar. El sensor de luz solar, ¿esto cómo se hace? Cuarzo. Lo voy a guardar porque tiene pinta de ser algo complicado de conseguir. ¿El hormigón? Como que no me hace mucha falta. ¿Cómo se hace hormigón? Ah, se consigue. No sé cómo se hace el hormigón. Bueno, un poco igual, la verdad. A mí mismo no me interesa. El carbón este lo voy a tirar. La pluma está también. A ver, esto me la guardo. La madera también la tiro. Lo guardo. Vale. Madera realmente no me hace falta. Necesito esto. Eso sí me hace falta. Esto también. Lo de la armadura, obviamente. El oro también. Esto. Más oro. Las armaduras. Todas para mí. ¿Vale? Hay que guardar aquí. Vale, vale. Va a estar un poco desordenado, ¿vale? Pero bueno, una me la voy a guardar para mi caballo. No preocuparé, no preocuparé. No preocuparé, no preocuparé. Diamantes. Tenemos diamantes. Dios mío, tenemos diamantes. No me lo puedo creer. Es que no he hecho nada ya y tengo lo de todo. Si es que tengo ya la mochila llena, tengo que encontrar una casa. Vale. Pero definitivamente lo que tengo que hacer ahora es encontrar una casa. La pólvora también, súper importante. Vale. No me cabe nada más en el inventario. Y hay que subir. Y ahí TNT, ¿eh? Yo me lo llevaría. Voy a hacer la choriceada, ¿vale? Esta TNT me la llevo para empezar. La Red Zone también me la llevo. Aquí había. Mira, 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 mira. Esta TNT, tío. Guasto increíble, ¿eh? Esto me viene genial. Vale, tengo un poco de diamante que me puede hacer una mesa de encantamiento. O, aún mejor, un pico de diamante. Para así minar un poquito más a gusto. Vale, quiero más TNT. ¿Hay más TNT? Sí, efectivamente. Ostras, pues no había visto yo este tipo de trampas, ¿eh? Bastante increíble. Voy a iluminar un poco para que veamos. Porque si no... Como que talar a ciega no es muy gracioso. Vale. ¿Dónde más me queda? Por allí, ¿no? Debe de haber. Teoría. Vale, no hay más. Subí por aquí. Pero por aquí había Red Stone. ¿Por acá era? Sí, mira, por aquí. Ostras. Entonces, a lo mejor nada más entrar ya te ibas un poquito a... A casa de mi papá, ¿no? Un poquito... Cambiaba de nacionalidad, podríamos decir. Mira, hay más, tío. Si es que hay más. Mira esto. No sé realmente para qué voy a usar la TNT, pero bueno, siempre es bueno tenerlo. Bueno, para conseguir nederita creo que había que usar TNT, si no me equivoco, ¿no? O sea, que realmente esto es un poco un avance. Tengo 14. Tengo 14 que ya no tengo que hacer yo. O sea, increíble. Mira que hay más. Ahí. Vale. Ahí veo más, que no lo vi. Lo consigo yo, la verdad. Vale, perfecto. Genial. Pues nada, yo encantadísimo. Gracias por la mamá. Vale, está increíble. Hay que encontrar una zona a base de mi casa. Definitivamente. ¿Y aquí por dónde subía yo? Oh, tío. ¿Por aquí? Hola. Bueno, voy a salir por la puerta. Había como otra entrada. Mira, ¿esto qué es? Azulejo negro. Uf, que eso da un poco mal rollo, ¿eh? Justo. Bueno, podría ser la zona de encantamientos con el azulejo negro, en verdad. ¿Aquí qué hay? Nada, solo una subida. Pero esto, esto tiene que ser algo, ¿no? Cemento negro. ¿Esto qué es? Piedra negra. Ay, que tiro mi pico, tú. Hombre, pico, ¿no? No es nada que me interese, la verdad. Bueno, 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 bueno. Tremendo descubrimiento. Y aquí habrá más de lo mismo, ¿no? Vivo yo. Ah, bueno, aquí hay una entrada, no sé. No me interesa. Vale, 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 vale. Me gusta. Me gustas tú. Me gusta el... Donde dejé a mi caballo. Se me acaba de olvidar. Es por aquí arriba, ¿no? Ah, mira, aquí. Al lado. Tengo una sorpresa para ti. Adivina. ¡Eh! Míralo, qué guapo. Bueno, bueno, qué porte, qué galán. Muy guapo, ¿eh? Vale. ¿Dormimos? Vale. Hay que encontrar una zona para hacer la casa. Hacer cofres y meter todo. Pues es que tengo muchas cosas. Vale, ¿qué zonas me gusta a mí? A mí me gustaría una zona que sea como un poco alto. Aquí hay un barco encallado que estoy viendo. Que... No, no, no. Hay que centrarse, hay que centrarse. Yo creo que si sigo por aquí puedo encontrar algo interesante. O esta zona aquí también es buena, ¿eh? Porque aquí tengo un poco de conexión con todo. No sé. Es que me gusta que esté un poco también cerca del mar. A lo mejor aquí... O en el mismo pueblo aquí, ¿no? A lo mejor por aquí. Aquí puedo hacer la casa. Puedo hacer que conecte aquí un poco con el mar, ¿sabes? También podría hacerlo aquí. Bueno, voy a investigar un poquito esta zona. A ver si encuentro algo. Si no, pues la casa la hago aquí. Voy a hacer todo esto que sea mi casa. Voy a hacer mi casa aquí. Un muelle que conecte aquí. Y así sería guay. O sea que tengo que ir por allí. Voy a seguir investigando un poco. A ver si encuentro una llanura que sea bastante bonita. Y entonces, pues... Ahí voy a hacer mi casa. Esta zona está bien, pero me gustaría conectar algo con mar. Porque me gusta tener como un mar cerca, ¿sabes? Después, el siguiente día... Hablaremos un poco de este pueblo. A ver qué podemos encontrar. Ya hay dos pueblos. O sea, puedo juntarlos todos y hacer ahí tremenda población. Puedo ser el rey, generalmente. ¿Estoy jugando con shaders? ¿Ahora? ¿Cuánto tiempo íbamos jugando sin shaders? Es que iba a decir... Oye, me suena como que estoy viéndolo todo un poco raro. Ni me enteré, ¿eh? Y apreté algo que no sé qué es. Hay interacciones sociales. Ah, esto. Los shaders. No, pero ya apreté otra cosa. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Posiciones del... Ah. Ah. Bueno. Ahora se ve bonito. Es que te iba a decir... Oye, el agua la veo como muy de Minecraft normal. Vale, ok. Soy un poco bubu a veces, ¿vale? ¡Otro pueblo! Pero bueno, ¿esto qué es? ¿El país de los pueblos? ¿Con qué frecuencia salen pueblos aquí? Si es que voy a hacer un país ya. Voy a gobernar un país. Dios mío. Mira esto. Otro pueblo aquí. Aquí no hay una dimensión. ¿Quién está llorando? Señorita, deprimido. ¿Por qué? Vamos a hablar. Pasivo. Sí, bien. ¿Cómo estás? Ya nada. Si es que... No, voy a ser el psicólogo, ¿eh? Me voy a hacer una consulta y voy trayéndome los aldeanos todos los días a uno y vamos hablando. Mira este bioma. Qué chulo. Y aquí hay cosas. Otro pueblo... Pero bueno, oye, ya... Creo que está pasado este mod, ¿eh? O sea, que encontré pueblo cada dos por tres. Porque hay estructuras volando aquí. Hola. ¿Qué es esto? Si notáis un poco de lag, es porque... Conejos. No sé por qué... Se está cargando el mapa, ¿vale? Porque aquí hay estructuras flotando. ¡Hago mi casa ahí arriba! ¡Ostras! Parecería una increíble idea, ¿eh? Está cargando, está cargando el mapa. ¡Ostras! Hago mi casa ahí arriba. Sería increíble, ¿eh? Podría hacerla ahí y que conecte una escalera que baje. Rollo para allá. O para allá. No sé. O a todos lados. ¡Ostras! Uy, no es mala idea, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? La idea. Pero tendría que coger muchos materiales. El caballo es capaz de subir ahí arriba, no es verdad. Ahí como se me tire. Va a ser como el castillo del rey. Voy a gobernar el pueblo. Mira cómo sube, mira cómo sube. Ahí está, ahí está. Mira cómo sube, hombre. Que no sube, dice. Madre mía. Aquí estamos. Mira, 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 mira. Ahí podría hacerlo en ese sitio, ¿no? Sería espectacular. Bueno, lo que tendría que... Vamos, tendría que coger un montón de material. Porque principalmente... O en esa montañita de ahí es súper perfecta. Ahí hay un árbol y todo. Podría extenderlo. Habría que quitar esto. Y entonces... O podría conectarlo eso con una segunda casa. Es que podría hacer tantas cosas. Pero creo que voy a empezar la ahí. Ahí va a ser mi casa. Esto de aquí. Entonces, de ahí... Puedo hacer como que descienda. Puedo lanzarme. Puedo hacer cosas muy chulas, ¿eh? Puedo lanzarme al agua. Y subir, pues puedo subir. Creo que tengo el mod de los ascensores. No, ¿cómo es? En inglés, ¿no? Ah, no, no lo tengo. No, entonces tiene que ser ascensor. No, pero bueno, da igual. Lo meto. Meto el mod de los ascensores. Entonces voy abajo, ¡pup! Y voy para arriba. Si mi cabello cae al agua, se muere. Es que como se muere, voy a entrar en depresión. Uf, no, 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 no. No, no, no. Que me pongo triste. Es mi único acompañante en este mundo. Sin él no soy nada. Vamos a ir a ese sitio. A la zona de allí. Por aquí, por aquí. Por el agüita. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado que ya perdí una vez a... A Pedro. Un ganso que tuve yo muy amable. Ah, ahí está. Que cayendo por un sitio... Se me cayó... Se me rebaló. Es mancrash, obviamente. Vale, pues voy por aquí. Podría hacer directamente la entrada. Este bosque no me gusta mucho. Pero podría conectarlo con este pueblo. Pero voy a hacer la entrada por aquí. ¿Sabéis? A ver... Caballito, por favor. Movete. No, pero no te hago, ¿eh? Hombre, que no pesó tanto. Uy, de verdad. Vente. Podría... ¿Podría... Benitez? Ah, ahí está. Ahí. Uy, que te doy un golpe. No, no, no me tires la rinda. Que cuestan muy caras, ¿eh? Vale. Un momento. Antes que nada. Porque esto lo vi del mod. Pero esto no sé qué. Presiona tu destino. Lo pongo aquí. Eh, 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 eh. No sé. Ah. ¿Esto? ¿Para teletransportarme? ¿Lo puedo llevar? ¡Oh! Ah, eso puede ser que en el otro pueblo había uno de estos. En este de aquí. Ahora lo miro. Puede ser, puede ser, ¿eh? Ostras, que sirve como teletransporte. Eso está muy chulo, ¿eh? Podría ponerlo en lo alto y no tendría que bajar caminando. Eso sería increíble. Oye, pues yo creo que voy a hacerla ahí la casa. Mira, aquí hay otro sitio de árboles rosas. A la vista queda bastante bonito. Me gusta, ¿eh? La idea de hacerla ahí arriba. Lo que habría que remodelar un poco la montaña, ¿no? Y hacerla a lo mejor... Mmm... Diferente, ¿no? Que bueno, todo esto, te digo. Lo de remodelar la montaña, quitar eso y tal. Lo haré fuera de cámaras. Obviamente. Que como tenga que hacerlo de vídeos en 30 minutos, probablemente haga la serie más larga a más inventada. Yo creo que para el siguiente día yo tengo ya una casa, ¿eh? O sea, no la tengo hecha, sino a lo mejor la zona... Oye, caballo, de verdad. ¿Te pesa la armadura? Vale. Tengo yo creo que la... ¿Eso es un bicho? ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? Ah, es una vaca. Creo que tengo ya la zona hecha ya, ¿eh? Lo que tendría que hacer sería subir ahí, aplanar esto, eso de quitarlo, y hacerlo así en uno. Pero bueno, voy a poner un checkpoint. Cultura, casa. Y bueno, empezaré a coger materiales y tal. Si a alguien que lo está viendo le interesa un poco, pues podríais decirme de qué materiales quieres que lo haga. No sé. Cualquier cosilla que quieras decir, pues me lo podéis comentar. Vamos a ver el pueblo este porque creo que tenía una cosa de teletransporte este que acabo de encontrar. Sería ideal, la verdad. Sería increíble. Me encantaría, de hecho. Este no creo que era, creo que era el otro. Si llego... ¡Ups! Ahí llegué, perfecto. Este no lo tenía, creo que era el otro que estaba como más avanzado. Este se ve que está un poco atrasado. Tienen hasta calderos flotantes. Tienen una vaca comiéndose sus flores. Este pueblo está un poco ya mal, ¿eh? Voy a criar al otro, al bueno este. De ahí. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Me veo con ganas, ¿eh? Yo creo que puedo hacer una casa muy bonita. Creo que puede quedar genial y puedo hacerla bastante divertida. Es decir, puedo subir con teletransporte, con los ascensores que tengo que meter en el mod y luego puedo tirarme directamente. O ponerme unos teletransportadores que acabo de encontrar. Que no sé cómo funciona muy bien. Pero me puedo poner eso y... y llegar a donde quiera. Vallito, por favor, no te me hundas. Ahí, ahí, ahí está. Le llegamos a tiempo para dormir, además. Esto de aquí. Es que me suena de haber visto... Míralo, sí. Efectivamente. Es que tengo una visión que es que soy un maquillero. Mira. Vale, entonces. Si yo coloco, por ejemplo, esto aquí. Nombre del waystone. Ejemplo. Mira. Míralo. Nada tremendo, ¿eh? Nada tremendo. Hace muchísimo ruido, pero muchísimo, pero es tremendo, ¿eh? Ostras, qué bueno. Y lo tengo marcado aquí, ¿eh? Como pueblo. Y si hago a lo mejor un reino alrededor de aquí... Se me está yendo la cabeza. Hago un reino y puedo teletransportármelo a distintos sitios. Ostras, me gusta mucho la idea, ¿eh? ¿Y mi caballo? Eh, Grace, por favor, respeta mi caballo, ¿eh? Ay, ay. Actuar. Localizaciones. Ah. Montar caballo. Móntate. ¿Ve usted mi caballo? Chulo, ¿eh? Bueno, ya. Ya, ya. Ya está. Es mío. Vale, pues... Poco más, la verdad. Mira, hay una arañita. Ya intentaré conseguir algo de material. Y a lo mejor subir y establecer un poco, pues, bueno, poner un par de cofres y tal. Seguir explorando un poco los alrededores que tenemos este bioma de aquí. También tendré que investigar sobre este mod de los portales. En un futuro se podría ir. Habría que hacer un día de exploración minera. Que no sé si hacerlo, la verdad, en cámara o fuera de cámara. ¿Qué haces? Y otra vez se me ha ido el caballo, macho. Oye, de verdad. No se puede vivir, ¿eh? Míralo ahí. ¿Dónde ve? London. Yo como ronca, hermano. Me gusté mucho, ¿eh? Bájese de la cama. Ahí. Bájese. Ahí está. Gracias. Qué amable. Cómo se bajó para nada obligada. Oye, señorita, no se suba, ¿eh? Yo estoy comprometido, por favor. ¿Verdad? ¿Qué voy? Perfecto. Pues yo dejaría aquí y el siguiente día tendré un huequito ahí en la casa por lo menos para poner cofres con cosas. Podría llevarme este waste y ponerlo allí y teletransportarme y teletransportarme cada vez que quiera. ¿Quieres ir a casa? Voy un momento, dejo las cosas y vuelvo a donde estaba. Eso sería bastante espectacular. ¿Esto se puede construir? Sí. No sé cómo se consigue esto. ¿Se consigue así? Anda, anda, anda. Dios mío, Dios mío. Vale, pues hasta aquí. Y el siguiente episodio, pues ya vemos lo que hay. Así que voy a hacerme una foto con mi caballito. Que siempre me gusta que esté mi caballito. Así que mientras que me da un beso, espero que os haya gustado el vídeo, que lo paséis muy bien, que tengáis un buen día, una buena noche, una buena tarde. Se une plana para la foto. Hoy sales tú. Ven aquí. No, no, no. Ven aquí. Ahí, ahí, ahí. Así que un saludo a todos y adiós. ¡Gracias!